La intolerancia sigue dejando víctimas fatales en el Cesar. En la madrugada de ayer un joven fue asesinado y otro resultó herido a bala en medio de una riña en el corregimiento Loma de Calenturas, en jurisdicción del municipio El Paso. La víctima fatal fue identificada como Joan Enrique Ospino de las Aguas de 21 años, quien recibió un disparo en la cabeza muriendo en el acto, mientras que el otro sujeto de 28 años, cuya identidad no había sido establecida, fue impactado con dos tiros, siendo trasladado a una clínica en Bosconia. El hecho se registró hacia las 3 y 20 a.m. en la calle 13 con carrera 28 del barrio Puente Seco. En esa localidad, donde según lo manifestado por los vecinos del sector a las autoridades, en el lugar se presentó una niña y luego se escucharon varios disparos, quedando una persona muerta y otra herida. Unidades de la policía se trasladaron al sitio donde adelantan labores de vecindario e indagaciones para esclarecer este caso y dar con los autores del homicidio y las lesiones personales causadas en el mismo. A pesar de las restricciones que se mantienen vigentes en el Departamento del Cesar ante el alto nivel de contagios de coronavirus, se siguen presentando situaciones como estas en una clara violación de las medidas sanitarias. ¡Gracias!